¿Qué es la Unidad de Cultura? de Elías León Simignani es una película, era una sesión que teníamos pendiente desde hace mucho que por diversos motivos tuvo que aplazarse en un par de ocasiones y que no queríamos terminar esta temporada de Filmoteca Villaverde sin poder verla y comentarla con todos vosotros es una película que pertenece a este grupo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones con películas similares de este nuevo género este género que parece documental pero que no lo es podríamos decir que es una especie de documental ficcionado o ficción documentada o documentalizada mejor dicho Apuntes para una película de atracos luego la vamos a comentar con un poquito más de extensión al acabar la proyección nos va nos relata la vida de un personaje un personaje real en este caso es la vida de flaco alguien que por necesidad, vocación y afición pues se dedicó al mundo del golpe al mundo del atraco concretamente del atraco en bancos en subcursales bancarias y para ello se valía, se valió de un profundo conocimiento del subsuelo de Madrid del mundo de las alcantarillas de ese mundo subterráneo ese mundo oculto y apasionante que puebla toda la ciudad la película es muy madrileña además es muy castiza para el espectador de Madrid y para el espectador de Barriada se va a sentir muy identificado porque realmente nos ofrece un retrato apasionante del subsuelo de Madrid y de esa picaresca de esa picaresca no reñida con la bonomía de la que hacen gala nuestros personajes porque el protagonista es flaco pero también el protagonista es el propio Elías Elías León Similiani el director de la película y hay más protagonistas más protagonistas que luego vamos a la propia película va a desvelar pero que luego vamos a incidir en ellos porque hay un par de historias paralelas tan interesantes como el argumento central decir que Similiani pertenece a este grupo de directores jóvenes que ahora mismo están en torno a los cuarenta cuarenta y tantos años formados casi todos ellos en el seno de la escuela de cine directores que como Javier Rebollo como Jonás Trueba o como Carlos Bermud trabajan en una esquina de la industria pero que su necesidad expresiva les ha llevado a explorar nuevas vías estéticas y de contenido dentro del cine vamos a ver esta apasionante apuntes para una película de atracos que cuando menos seguro que va a cautivar y va a mantener en vilo a la espectadora a los que la vamos a ver ya por más de segunda o tercera vez hemos visto más de una ocasión y aquel que la vea que la descubra por primera vez como siempre recordamos que podéis comentar participar de la forma que comentando todo aquello que se os ocurra o preguntando al acabar la película en el hashtag Filmoteca Villaderde o bien de manera más cómoda en el whatsapp en el número de whatsapp que tenéis a pie de pantalla 607 500 489 para ver la película ahora mismo una vez que termine la presentación podéis pinchar abajo y el enlace os sirve la proyección entera y continuada vamos a ver pues apuntes para una película de atracos dirigida por Elías León Siminiani en el año 2019 nos vemos ahora al terminar muchas gracias y hasta ahora hola de nuevo amigos de Filmoteca Villaderde después de ver apuntes para una película de atracos como habíamos prometido estamos aquí de nuevo bueno pues para comentarla y para que podáis también comentar quienes habéis seguido la proyección aquello que que consideréis oportuno o o aquella duda que podáis tener si es que desde aquí somos capaces de de resolverla eh tenéis como siempre el número de whatsapp a vuestra disposición este que aparece a pie de pantalla 607 500 489 es la forma más cómoda y más directa de que podáis formular vuestras cuestiones vuestras preguntas o comentarios complementando un poco lo que decíamos al comienzo en torno al autor de la película Elías Elías León Siminiani que es bueno pues como se ha como habéis traducido autor en el sentido más amplio de la palabra es el guionista es productor es director y es el alma de la película este cántabro de 50 años decíamos al comienzo que forma parte de esta este grupo de de realizadores de directores que se mueven entre la cuarentena y los 50 años y que desde un sector marginal pero no me gusta emplear la palabra marginal porque tiene siempre un contenido peyorativo desde un rincón de de la industria de la gran industria del del cine realizan bueno pues una de una serie de propuestas de propuestas fílmicas de películas en algunos casos muy cerca al ensayo fílmico como es el caso de de la obra de de Siminiani pero siempre con acento propio y desde enfoques y vertientes muy distintos a los a los tradicionales en el caso de 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 Lías Lías Siminiani podemos decir sin mucho temor a equivocarnos que es uno de los realizadores que mejor expresan esa síntesis entre afición oficio y vocación una afición al cine desmedida de la que se colige muy fácilmente viendo viendo sus películas un oficio en el más amplio sentido de la palabra no es preciso insistir que sí es muy importante en todo ese desarrollo esa construcción de la película que se asemeja al alfarero o el escultor que modera que modera una figura y esa vocación en tercer lugar en la que resulta muy difícil discernir oficio y vida profesión y vida donde ambas cosas van intrínsecamente unidas en el caso de Siminiani es más evidente que seguramente en ningún otro enreda en su casa hace partícipe a su familia del trabajo diario integra su familia su casa su hijo su compañera en todo en todo ese proceso de construcción de la película en fin no no puede haber una mayor síntesis entre todo ello apuntes viene a ser aunque a alguien me pueda sorprender a mí me lo parece una es y no creo tampoco equivocarme mucho y el propio día seguramente nos daría la razón es una especie de segunda parte una especie de continuación de su primer largometraje que se llamaba Mapa Elías ha trabajado durante muchos años en el mundo del cortometraje la dirección ha trabajado ocasionalmente en alguna serie televisiva pero es en el año 2012 cuando da el salto al largometraje y presenta su primer film su ópera prima larga que se llama Mapa en el que nos contaba una historia pues que no tiene aparentemente nada que ver con la que nos ha contado hoy en apuntes para una película de atracos la historia de Mapa pues es la la vida de un joven director de cine ahí en ese punto coincide que bueno pues en un momento de su vida tras una ruptura amorosa decide dar un giro a su dinámica cotidiana y emprende un lejano viaje a la India ¿Qué hay de común y por qué decimos o por qué digo en este caso que es una segunda parte porque en aquel mapa en aquella primera película ya Elías nos estaba haciendo partícipe de sus problemas vivenciales de sus problemas existenciales de sus problemas cotidianos de esa duda que nos aparece a todos en la vida de vez en cuando de no saber qué camino escoger y nos aparece a Inoa Inoa que había sido novia suya tras una época de ruptura de crisis por decirlo de alguna manera más comprensible al final él cuando vuelve de la India alquila su piso su apartamento con con Inoa y comienzan una vida juntos esto que forma parte de la vida privada de Siminiani él no tiene ningún rubor en hacerlo público y reflejarlo en la en su película y por eso insistimos en ello de hecho en uno de los debates después de una proyección de mapa alguien le preguntó después de varias preguntas de diversos espectadores que que se interrogaban en torno a determinadas cuestiones de la película alguien le preguntó bueno para mí lo que más me interesa saber es si sigues con Ainhoa o no Elías yo no sé si le pareció muy bien o no le parece si acabó de aceptar la pregunta del todo pero no tuvo más rápido que contestar puesto que nos está haciendo partícipe a todos de su relación con Ainhoa así es y además estamos todos seguros que lo hace de manera consciente de que está reflejando su vida en la pantalla y aquí en Apuntes bueno nos va a contar una historia distinta él ya no se va a la India ya ha vuelto está perfectamente asentado en Madrid su relación con Ainhoa se ha estabilizado tienen un hijo juntos somos testigos además en la película de ese proceso a comienzo de la película que es un embarazo y enseguida el nacimiento del niño y no se embarca en un en un proyecto que a él pues le llama la atención después de leer una noticia en un periódico que es llegar a la vida de este atracador que después de varias acciones pues es detenido por la policía y es encarcelado este personaje al que vamos a llamar Flaco que es como él le llama y como decide llamarle para conservar el anonimato la historia de Flaco parte como la película explica muy bien y no vamos a incidir en ello de una tradición familiar el padre de Flaco se mueve bueno pues en un ambiente de la noche un ambiente digamos la parte más malsana de la noche que le conduce bueno pues a un callejón a un callejón sin salida a mí me gusta mucho ese ese retrato que hace de lo que sugiere mejor dicho porque la película no se mete de lleno pero está muy bien sugerido todo ese ese ambiente de Madrid que a su padre no le conocemos pero sí descubrimos y rápidamente tenemos un retrato de de su de su figura a través de esa fisonomía de esos relatos que Flaco en su novela tanto en los párrafos de de su novela la novela que está escribiendo en la cárcel como de lo que Elías y Ainhoa nos van contando ese retrato de su padre en ese ambiente del Madrid anterior un poco anterior a la a la posmodernidad ese Madrid de 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 Barrio Bajo ese Madrid suburbial ese Madrid marginal donde el padre pues tiene un tuburi un garito de estos garitos de la noche que bueno que permitían pues 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 lujo sexo droga y rock and roll aunque en el caso del padre hay hay sexo hay hay droga no hay el lujo el lujo de no es el Madrid de Boccaccio la noche de del ternofranquismo de la época de cuando los intelectuales la izquierda divina la voz divina se movía en esos ambientes de la noche no es no es la noche de la posmodernidad de la vía láctea o el elígeme malasañeros no es la noche vallecana es la noche de Villaverde es la noche de Usera esa noche de barriada que conduce pues de forma inevitable pues al alcohol a la droga al ambiente mujeriego en el peor sentido de la palabra y y donde el 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 lujo de de la posmodernidad de la posmodernidad está sustituido bueno pues por el dinero que se consigue de de esa manera pues más más pícara que otra cosa y el rock and roll pues aquí aparece sustituido por ese flamenco urbano suburbial en este caso de Bambino es magnífica además la la elección de de la canción de la pared que era según nos cuenta de flaco era el delirio de su padre la ponía cuando estaba contento y si Miniani nos la pone de de banda final sobre los sobre los créditos que cierran la película de manera muy muy acertada la la película tiene a nuestro juicio muchos muchos puntos de de interés toda esa ese esos antecedentes que que nos cuenta flaco de su familia y sobre todo toda la parte central de de la historia en la que flaco nos describe como un trabajo de orfebrería guiado y conducido por por Simeñani de toda donde aparece toda esa cartografía oculta de un Madrid en el que se nos va describiendo pues todo aquello que las guías las guías turísticas pues no no enseñan de Madrid pues que conocemos bien el Prado el Templo de Deboz la Calle Mayor los monumentos más importantes pero nadie nos había relatado en el cine al menos con esa precisión las placas de las calles esa ese conocimiento ese conocimiento urbano que es la otra cara de la moneda del conocimiento del Madrid monumental ese conocimiento a través del cual la la picaresca enseña pues el saber donde están las tapas de las alcantarillas que conducen a los sótanos de los bancos saber si en esta esquina esa alcantarilla que hay nos va a llevar a algún sitio o no en función de la modernidad del edificio en función de la modernidad de la placa municipal que anuncia la calle y en función de las características de las paredes que nos va que nos va a conducir a conocer el subsuelo casi antes de haber penetrado en él y conociendo ese subsuelo pues ellos van a saber llegar a determinada sucursal bancaria para poder llevar a cabo su trabajo su trabajo que no es otro que bueno pues a través del butrón siempre en días típicos como era ahora menos pero durante una época los grandes atracos desarrollaban el puente de Semana Santa que es el único periodo del año donde las sucursales bancarias están cerradas de jueves a domingo coinciden cuatro días no lectivos seguidos y la verdad que sorprende decíamos y dando con lo que decíamos al comienzo de esta reflexión esa descripción de ese Madrid tan oculto y esos elementos que sirven pues a esta picaresca para poder llegar a para poder llegar a consumar la a consumir el trabajo que tienen que tienen planificado es muy curiosa además la la actitud de de Flaco que destaca además es otro de los puntos a destacar en en el desarrollo de la película que es lo bien que se integra en el proyecto de Similiani lo bien lo bien que se integra con Elías y las facilidades que le da para para todo tipo de todo lo que le pide Elías salvo ya cosas más delicadas como entrevistar a a la segunda mujer de su padre que al final pues ella accede con el con el rostro oscuro salvo cosas muy concretas Flaco accede a todo lo que lo que Elías le pide aún así él el propio Similiani se va encontrando con un montón de dificultades que incorpora al proceso de creación de la película hay momentos en los que él nos ha confesado que estuvo a punto de abandonar primero porque la película dura mucho tiempo estamos a mediados de la década pasada pero desde que él contacta con Flaco desde que llega a él establece las reuniones durante los permisos de él en fin todo ese proceso la película lleva lleva varios años de elaboración y de construcción y además y no así pocas dificultades desde la oposición radical de la abogada de Flaco que no quiere ni oír hablar de cámaras ni de entrevistas ni nada similar la oposición de Mariela que aquí viene manifestada a través me parece un recurso inteligentísimo le pide Simiriani a Inoa que incorpore el papel de Mariela y claro y se produce además a mitad de la película una 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 reacción espectacular de la propia Inoa cuando está interpretando a Mariela y en un momento dado a Inoa le dice le dice a Elías que joder Elías es que Mariela tiene razón ella asume el papel de Mariela en el sentido de que le parece un poco disparatado todo el proyecto de Elías le parece disparatado sacar a la luz los hechos de una vida privada de algo de lo que posteriormente pueda avergonzarse su hijo como el propio Flaco además viene a decir aunque pone toda la no pone ninguna dificultad y adopta todas las facilidades del mundo pero claro también quiere preservar de alguna manera el que su hijo va a llevar un camino distinto en la vida del que va a llevar él y sobre todo la dificultad quizá más importante y más esencial de la película es no saber cómo va cómo va a acabar todo porque hay hay un juicio pendiente es verdad que luego Flaco cumple la parte de su condena que tiene asignada por buena conducta y sale antes de lo previsto pero claro no resulta sencillo primero enhebrar todo el relato y la vida de Flaco y enlazarla con la vida de su padre y luego propiciarle a la película una estructura en la que el espectador entienda todo el proceso y que el espectador no dude de la veracidad de lo que está viendo cosa que en algún momento puede en algún momento puede surgir y de hecho surge y de hecho pues es totalmente es totalmente lícito lícito perdón no tiene Siminiani insistimos una vez más en ello no tiene ningún ningún remilgo ni ninguna no tiene pudor parece muy bien en en incorporar a la a la película toda su todo su entorno digamos laboral y su preocupación existencial y familiar yo no yo no sé realmente pues ahí no a qué qué es lo que pensaría del del proyecto y cómo acabó luego la la cosa me imagino que bien pero no resulta nada nada fácil organizar con todos estos elementos pues una una película creíble y consistente que además tiene otro aspecto destacable que es una estética y una narrativa perfectamente pensada desde la desde el propio la propia estructura casi aparentemente casi circular de la película con un con un comienzo y un y un final que se tocan que se tocan en muchos puntos y con con una una escuela de cine que Elías lleva se ve que lleva un poco dentro y que se y que se traduce sobre todo en la forma de resolver de manera visual cuestiones que eran difíciles de reflejar toda la la travesía por las calles de la mano de flaco con el asunto de las alcantarillas la reconstrucción del atraco que flaco realiza y de todo y todo el proceso de integración de la novela que está que está flaco escribiendo en en la cárcel porque de alguna forma quiere 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 dar trascendencia a toda su vida porque es un aspecto curioso o sea flaco remiega por un lado de todo de todo lo que ha hecho pero había que preguntarle si está arrepentido y si volvería si volvería a hacerlo porque por otra parte él adopta esa postura un poco de antihéroe ese ese de Niro que quiere ser en palabras de Elías y que Elías pues le quita un poco la idea ten cuidado que esto es una película que es una película de poco alcance y que de ninguna manera pues vas a ser una estrella de la pantalla igual que no va a ser una estrella de la literatura porque al final claro su deseo de publicar un bestseller pues no no está bien encaminado al final con mucha sabiduría Elías le conduce a Libros del Cao una editorial modestita pero seria y que bueno hay donde quizá no sabemos cómo cómo acaba la cosa pero por lo menos el editor se muestra interesado y hace lo posible por publicar este retrato en fin es una película pues llena de aspectos mágicos y de de verdad pues por todo por todos los lados yo me gustaría que alguien comentase o preguntase algo opinara porque en fin desmenuzar más la película es una pena que que Elías no pudiera estar aquí con nosotros en alguna ocasión hemos hecho estos debates con la presencia de del propio Simignani de Elías Simignani y en alguna ocasión también con Flaco con su con su máscara pero en este caso pues no no ha sido posible seguramente pues en una próxima ocasión será y destacar quizás por último ese esa estética de la que hace gala toda la película lo bien lo bien que se ve reflejada en ese fuera de campo que hay en la penúltima conversación entre ellos dos entre Flaco y Elías cuando después de la conversación así amable poniendo las cosas en claro se levantan y queda ese árbol desnudo y se les va oyendo a los dos y le dice Flaco dice realmente Elías mi padre fue fue un crack ¿qué nos queda después de todo esto? bueno pues volviendo a lo de antes ¿alguien le puede quedar la duda? si todo lo que hay de leyenda lo que hay de verdad en todo esto nos podemos creer que no tiene nada que ver con el atraco final que se realiza mientras él está de permiso pero lógicamente pues ahí no nos corresponde a nosotros ni a nadie plantear una duda al final pues ¿qué hay de leyenda? ¿qué hay de verdad? da lo mismo porque al final la propia vida las propias imágenes y el cine que no deja de ser un relato puesto en imágenes se nutre pues de todas estas dudas y de toda esta leyenda y aquí nos quedamos martes y miércoles próximo recordamos que este sábado próximo no hay Filmoteca Villaverde martes próximo me voy a la chuleta porque con tantos datos martes 25 y miércoles 26 dos películas muy recientes aquí en Filmoteca Villaverde entre nosotras de Filippo Meneghetti y solo las bestias de Dominique Cole comentadas por nuestras queridas compañeras Jara Yáñez la primera y Cristiana Aparicio solo las bestias muchas gracias amigos de Filmoteca Villaverde y hasta el próximo día un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!